El Amor, El Amor Y bueno, por eso nosotras el día de hoy hemos elegido hablar uno de estos temas que a veces nos perjudica Y digo nos perjudica porque no podemos estar tranquilos ni andar tranquilas El tema para la noche es... El tema me encanta A mi ex le digo, sí Agárreme porque me desato con todo el cual Sujéteme porque nadie me para el día de hoy Es verdad, es un tema del cual vamos a descargarnos un poco o bastante o lo que quieran descargar la verdad Porque queremos decirle tanto a esa persona ya que ya hace mucho tiempo acabó la relación Pero sin embargo siempre está como metiéndose y metiendo su mala vibra Esa vibra así como para fregarte la paciencia O sea, yo no sé qué les pasa a los ex últimamente, en serio Así es que chicos, nuestro tema de la noche es A mi ex le digo A mi ex le digo, vas a poder desfogar absolutamente todo lo que siempre le has querido decir Este es tu momento, de repente te está escuchando De repente, no sé, cuentas o dices algo tan parecido que él dice Miércoles creo que soy yo y creo que están diciendo mi nombre en la radio, qué vergüenza Y si tú tienes tantas agallas puedes decir también su apellido completo de esa persona que te hizo tanto daño Es verdad Por ejemplo, a mi ex le digo que me empieza a devolver todo ese dinero que me pedía prestado Luego te pago, luego te pago, ya fue papito, ¿cuánto te espero? Qué roche que te diga tú, ex alucina, ¿no? Y que te cobre, que alguien salga al aire y de Oye, devuélvemelo, no sé, pues los 2.500 soles que te digo que te presté y que nunca me devolviste Qué roche Pero bueno, si tú quieres decirle algo a tu ex, ese es tu momento A través del 4388860 si quieres desplayarte Y si no, tu nota de voz cortita nomás al 9891211, ¿está bien? Así de fácil y sencillo, comunícate con nosotros, las chicas de Que Paja Hoy martes 23 ya estamos listas y preparadas, sentaditas Como sentaditas Para acompañarnos a las 12, media noche, obviamente, aquí en Tu Favorita Moda te mueve con la música que está de moda ¡Qué buena salsita! Seguimos presentando Que Paja, que en Moda te mueve con la música que está de moda Y hoy día hemos elegido el tema, así como para decirle a todos los ex o a las ex Así es que notas de voz 9891211 Pero antes de sacar notas de voz vamos a leer el comentario de Juliana Chicas, ¿cómo están? Buenas noches Yo la verdad quiero decirle a mi ex que deje de estar mandándome indirectas En el Facebook, porque, o sea Ni siquiera podría decir yo que no es para mí Porque manda palabras muy exactas Y ahí si quiere decirme algo que me lo diga en mi cara Porque la verdad ya me tiene súper cansada Un beso, chicas, gracias Siempre las estoy escuchando y a esta hora estoy trabajando Ay, interesante La gente estaba enviando sus notas de voz 9891211 Hola chicas, ¿qué pasa? Bueno, a mi ex les digo que la tenía chiquita Ay Ay, ya Decíamos qué cosa Es verdad, es verdad Muy bien, otra nota de voz Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, a mi ex Yo le digo Que no va a encontrar una chica como yo Que lo ame, que lo respete Y que lo ha querido tanto como yo Es por eso que ir Se va con cada candy Es cierto Como cuando alguien se va con cada fea Así se va más bonita, ¿no? Oye, es cierto Pero también hay hombres que No sé, pues se van para otro lado Pero encima dices Oye, ya que No sé, pues se hubiera elegido una mejor mujer No sé, alguien No, un desastre Pero en fin Cosas, cosas Por si acaso Soy el orinoco Ajá, que tú no las entiendes ni yo tampoco Por si acaso el tema de nuestra noche es A mi ex le digo A mi ex le digo Que si no, tomar la sopa no se calienta Ay ¿Sabes? Hoy estamos hablando por si acaso A mi ex le digo A mi ex le digo ¿Qué quieres decirle a tu ex? Vamos a leer esta vez los comentarios Y Daily dice Chicas, ¿qué tal? Buenas noches Ahorita las estoy escuchando En Villa María del Triunfo Por favor, saluden también a Javier Y a Juliana Marisita Dice, ¿ya? Un beso, chicos Bueno En mi caso A mi ex le quiero decir Bueno, más que decir En realidad Desearle lo mejor Ha sido un ex bueno Para quien negarlo Pero el amor se acabó Por la rutina Lamentablemente fue la rutina Que hizo que termináramos la relación No lo veo ya hace bastante tiempo Pero solo que Quiero decirle de verdad Que le vaya súper bien Que se cuide mucho Y que encuentre a una mujer Que verdaderamente lo ame Y se sienta con la misma ilusión Que de repente O mejor Con la ilusión Con la que nosotros empezamos Ay Qué bonito comentario Me agradó un montón Nuestra amiga Katy Dice, ¿qué tal, chicas? Como siempre Escuchando, ¿qué paja? Y bueno, pues A mi ex le puedo decir De que por más Que se meta Con la que se meta Nunca va a poder olvidar Estos besos tan ricos Que le he dado Y sobre todo Todas esas cositas Que le hacía Uy, uy, uy Oye, pero ¿cómo pasa? A veces hay chicos Y chicas que dicen Mira, puede estar con cualquiera Pero de mí Jamás se va a olvidar ¿No? Es como cuando Más, ya Ojo no te digo Lo que me dicen mis amigas Cuando uno sabe Lo que tiene Como dicen por ahí Sí Cuando sabe uno Como mueve la sazón Eso, ya Ya como que ya Si dice, ya Que pase lo que pase ¿Quién me va a superar? Pero por favor Ahora viene Ote Y lo supera Y te quedas calladita Te quedas calladita Quédate sentadita Calladita Mejor no diga nada Es verdad Porque no sabe Lo que le puede tocar Más adelante Luego le toca una mejor Que bata mejor La sartén que tú Imagínate Sí, bate, bate El chocolate bien Y de pronto Quedas pero mal parada Quedas como un chifón Nomás así Como un queque De la esquina Ya está Como una tizana sin frutos Si quieres decirle algo Tu ex Este es tu momento Porque nuestro tema En qué paja Es a mi ex le digo A mi ex le digo Exprésate 9891211 Al fono 4388860 Ajá Esto es Qué paja Por la número uno La más variada En este verano 2018 Playlist Variado Pretty boy baby Pretty boy baby Maloma baby El corazón Es mi corazón Solo un pedacito A mi ex le digo Es el tema de hoy Aquí en qué paja Y les voy comentando Por favor chicos Que en la UCB Creemos que el verdadero potencial De cada estudiante Se empodera Con una sólida formación Integral Laboratorios de última generación E intercambios con las mejores Universidades del mundo Es por eso que con la UCB Puedes viajar Y estudiar en el extranjero Alucina Locaso ¿Verdad? Otra cosa Pero por favor Por supuesto Así es la UCB Examen de admisión 18 de febrero Preinscríbete en Somos UCB.pe Ya tú sabes Con la UCB Puedes viajar Y estudiar en el extranjero Gracias Universidad César Vallejo Por estar aquí En qué paja Por modo te mueve Con la música Que está de moda El tema de hoy Para que comentes Y puedas enviar tus notas de voz Al 9891211 Es A mi ex Le digo ¿Qué cosa le vas a decir? ¿Simplemente amigos? Ya va Por favor A mi ex Le digo que deje de estar llamándome Cuando está borracho Todos los fines de semana Viernes, sábado, domingo Siempre tengo que tener Los cinco llamadas Perdidos de él Es más Estoy optando Por bloquear su número telefónico Es cierto Y te ha pasado Que de repente Si es que tiene carro Ya si es que tiene Como que en las madrugadas Te está esperando Esta que te hace la guardia Está ahí rondando Y tú Y tú te haces la loca La que no lo ve Pero en el fondo lo ves Sí Así es que nada Si a ti te ha pasado Bueno pues Lo único que La verdad es que Igual tiene que pasar Su proceso también Porque siguen templados Y a veces Si tú lo cortas Ya pues Ni modo O sea igual están templados Pero tienen que entender Así es que Ese mensajito va para Cristian De parte de Fátima Ahí está Fátima Vamos a escuchar Una notita de voz 9891211 Whatsapp Whatsapp Hola Lili Carol ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno André Qué bueno que te hayas dado cuenta De lo que te perdiste Pero lástima Porque ya es demasiado tarde Ay que male Su vocecita Ya es demasiado tarde Es demasiado tarde O sea mañas Multiplícate por cero ¿Quieres? A mi ex le digo El caso de nuestra amiga Fátima Chicas Por favor A mi ex le digo Que por favor me busque Porque yo me muero de amor Por él Solo que tengo dignidad Y no quiero No quiero ser yo La que lo busque Pero la verdad Como lo extraño Extraño sus besos Sus caricias Y todo lo físico Que él me daba Uy Eso de físico Lo dejamos a tu imaginación ¿Por qué? Ya pues Tú sabes La carne La imaginación vuela La imaginación vuela La carne a veces Es rica ¿no? Depende De qué tipo de carne Por eso Depende Hay carnes que valen la pena Y hay carnes que no valen la pena Es cierto Carne de chanchito Rico Carne larga también La de Viste Más sabrosa Suavecita Hay carnes suavecitas O hay duritas Suavecitas De todo Mejor no le vamos a la baña Sí, sí, es verdad A mi ex le digo Tema de la noche ¿Quién? ¿Qué paja? Salud, permada Te mueve con la música Que está de moda A mi ex le digo Nuestro tema de la noche Hay un comentario Que nos ha movido Un poco a las dos Karina dice Chicas, ¿qué tal? Buenas noches A mi ex quiero decirle Que lo extraño muchísimo Que hasta el día de hoy No ha habido otra persona Que pueda pasar su valla La verdad Es un hombre Así, un hombre maravilloso Así, un hombre Tan dedicado a mí Que lamentablemente Por circunstancias De la vida Ajá Y aparte que el amor Ya no era amor Era rutina Y solo quiero decirle Que lo extraño Sobre todo cuando Cuando vivo momentos difíciles Como los de ahora Que son temas de salud Extraño su compañía Su fortaleza Y solo me queda Desearle lo mejor Pero regresar a buscarlo No, porque yo sé Que le haría daño Un beso, chicas Oye, que fuerte Otro beso para ti Pero es cierto, ¿no? O sea ¿Cómo descubrir O cómo saber Que ya no es amor Si no es rutina? ¿Cómo te das cuenta de eso? Man ya O sea Y en realidad sería genial Poder darse cuenta Como que así Super fast Porque yo creo que Debe tomar un proceso, ¿no? Porque es como decir A ver Y no solo hablando En el tema de De repente sexualmente, ¿ah? Porque a veces Este, no sé Pues pueden ser muy activos Los dos y todo Pero es como que Ya no va más de eso ¿No? Y de repente Pueden existir todavía celos Pero es el celos como que De amistad ¿No entiendes? O sea, de repente Ya ni siquiera como pareja ¿Y cómo lo persigue? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo más loco? Que el amor es tan complejo En serio Es tan complejo Que a veces la experiencia de uno No le pasa a la otra persona Ni a esa persona Le pasa a la otra persona Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado Pero yo con mi amiga a veces decíamos Oye, esos abuelitos están juntos A mí siempre me ha dado ganas Marina, en serio De ver a esos abuelitos Y acercarme y decirles Señores, ¿qué hicieron Para llegar hasta donde están ahora? Oye, pero muy al margen De que qué hicieron o no Hay que aceptar Y hay que ser súper sinceros ¿Ah? Que las mujeres de antes Aguantaban muchísimas cosas Más que las de ahora O sea, y muchísimas dicen No, bueno A mí de repente Me han levantado la mano Yo he seguido con el papá A mí me sacaron la vuelta Y me han engañado como 5 mil veces Yo lo he encontrado con su amante Ahí revolcada Pero yo sigo con él ¿Por qué? Porque mi familia La relación Que la vida Y le han dado como 10 oportunidades O 5 oportunidades Y siguen felices Y ha pasado el tiempo Y siguen juntos Y obviamente de repente La abuela en ese momento Cuando se le escapa Cuando están peleando Sí, yo te debí dejar En su momento Una vaina así, ¿no? Y cuando celebran y gustan Simplemente lo han hecho por familia Por ver a sus hijos unidos Por ver a su familia junta Porque eso le enseñaron A sus papás decir Oye, sabes que tú como mujer Tienes que aguantar esto De repente O tienes que seguir con la pareja Por tu familia Es verdad Y como también Así como lo que está comentando Mariana Yo por ejemplo Tuve la oportunidad en este tiempo De ir conociendo a personas Ya viejitos Ya de edad Adultos mayores La verdad Que yo me quedaba sorprendida Y lo que me aconsejaban Era decir Mientras haya amor y respeto Sobre todo lo que tú deseas Para la otra persona ¿No? Porque a veces uno dice Sí, quiero que seas feliz De repente no es feliz a tu lado ¿Sí? Pero siempre deseaba Me contaba el señor Que mi señora sea feliz ¿No? De llevarla Por eso tomé la decisión De llevarla al altar Para que se ponga de blanco Yo la escuchaba a la vuelta Y decía Wow De verdad Y canosito Y me dijo Mire señorita Ya me está llamando mi esposa Porque ya son las 8 de la noche Y ella se preocupa por mí O sea Existe todavía ese amor Bonito, sincero, puro Y honesto Existe Así es que yo creo Que en el amor Todo puede ocurrir Pero bueno Eso es cierto Todo puede ocurrir La verdad Ahí te voy a dar Un poquito la contra En que no creo Que todos sean así Yo creo que deben de ser Como aguja en un pajar Que deben ser Muy poquitas las personas Sobre todo De la generación antigua Por llamarlo así Que haya respetado mucho Que haya estado Como que Nadie dice que no haya estado En buenas y malas Porque son los que más Se apoyan Los que más esto Pero también me he dado cuenta Que hay muchísimos casos O sea Por lo menos Casi toda mi familia Mis tíos Aunque sea una vez Le han sido como que infieles Por ahí Su tonterita La chica del costado Que me miró Es verdad Y es que ese por ejemplo Era mi miedo Porque yo también tenía Ese pensamiento No sé qué ocurrió Encontré a 5 Habrá sido 5 Pero hay contaditas Claro está Son contaditas Porque mi abuelita También Uff Mi abuelita hasta la muerte Como se dice Pero qué no le hizo A mi abuelita Ya ves Qué no le hizo Y obviamente Nosotros como hijos Sus nietos y sus vinidos Tenemos ese ligero miedo ¿Por qué? Porque es como que Eso viene de generación Es generación Y así Es verdad Y sobre todo También lo tenemos O lo tomamos como referencia Como referencia Oye mi abuelita lo perdonó Ah yo también lo perdono Yo también lo perdono Porque la familia O porque hay que aguantarlo Hay que darle oportunidad A todas las personas Pero bueno Eso es en el tiempo antiguo Nadie dice que tampoco está mal Porque tú tomas la decisión En tu vida Y eso tienes que tenerlo súper claro Nadie más va a opinar por ti Nadie va a hacer las cosas por ti Nadie va a tomar las reacciones Que tú vas a tomar como persona Ya sea en tu relación En tu vida O en el día a día Así que tienes que tener mucho cuidado Y pensar bien Eso es lo único O sea Si te conviene Si quieres perdonar Si quieres disculpar Recuerda que cuando perdonas Perdonas todas las cosas Que han sucedido Por ende borras cassette O sea No es que más adelante Vas a pelear Y vas a sacarla en cara Porque para sacarla en cara Mejor termina con él Y buscate otra persona Con la cual no tengas rencores Es verdad Muy bien chicos Entonces ya saben Que estamos presentando ¿Qué paja? Aquí en Moda te mueve Con la música que está de moda El tema que nos acompaña El día de hoy Es A mi ex le digo A mi ex le digo Vamos a escuchar notas de voz 9891211 Estás escuchando ¿Qué paja por Moda te mueve? Con la música que está de moda A mi ex le digo A mi ex le digo A mi ex le digo Mi soledad y yo A mi ex Quiero decirle Que me devuelvan Todas mis poleras Porque ahora Están siendo privas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas a dar Cajamarca? Tengo que echarle Las chompas A mi viejo Oye pero es cierto ¿Por qué las mujeres Tenemos la manía De cada vez que tenemos Una pareja o algo Agarrar las poleras? En invierno La chubola hacía Ahorita toda La mayoría Leslicaron Te lo juro Más bien Yo tenía Justo una pareja Donde más bien Y me vestía con su ropa No quería que yo usara nada corto No, ponte buzo Uy, está locosa Y al final Cuando tenía frío Ya la aceptaba Y él le digo Ya está bien Todo porque tengo frío Solo por eso Si no me vestía Como hombrecito De verdad En fin Mi soledad y yo Qué buena canción Pero este no es el tema Porque el tema es A mi ex le digo Así que comenten Vía tu nota de Whatsapp 989211 Súper cortito Soy un martes Estás escuchando Moda te mueve Con la música que está De moda Playlist parado Me vas a matar Con esta canción A mi ex Le digo Es el tema de hoy Whatsapp 989211 Llamadas telefónicas El 4388860 Qué plafo A mi ex le digo Estuve con otra Queriendo olvidarte Exactamente eso Le dijo su ex Y me fue imposible De mi mente Arrancarte Pero a quien No le ha sucedido Que cuando ha tenido Una relación De tanto tiempo Utilizas a otra persona De repente En tu ignorancia Porque eso no se hace Para poder olvidarla Y para sacarte De repente De su mente ¿No? Y cuántas veces No sucederá eso De que Oye Me meto contigo Y al final También te enamoras De esa persona Es verdad Es verdad Y terminas como Jugando Jugando Y al final Lo tanto hace Hasta que te casas ¿No? Hasta que te casas Pero bueno pues Como el comentario De nuestro amigo Yair Que dice Bueno ¿Qué tal chicas? ¿De qué paja? La verdad Es que A mi ex Le podría decir Que fue una súper mujer Conmigo Y que yo nunca La valoré Y en serio Qué tonto que fui Al dejarla ir Y al no Y al no valorar Todo O todas las cosas Que ella me daba Ahora Obviamente me arrepiento Es súper tarde He estado con más chicas Y ninguna Absolutamente Ha cumplido Mis expectativas Porque ahora Las chicas Son muy materialistas Muy raras Muy como que Liberales Entre comillas Y ella Era todo lo contrario A veces le hablo A veces le escribo Me responde Muy poco Y está soltera todavía Y nada Si de repente Estás escuchando esto Marjorie En serio Te amo un montón Qué lindo Y bueno Al final Como dicen por ahí Si el amor va a ser Si esa persona Va a ser para ti Tardo o temprano Va a volver a tu vida Así que chicos De repente solo te va a enseñar O sea Te enseña Y de repente puede ser Que regrese también Quién sabe Es verdad Todo puede suceder Chicos El tema de la noche es A mi ex le digo A mi ex le digo Ahora sí llegó la secuencia Que la gente estaba esperando Y gracias a ustedes Por estar escribiéndonos chicos Por no sé Dejarnos notas de voz Y ustedes son los que hacen Los temas de esta hora Así es que muy atentos Porque esto es Que paja Amores de verano Amores de verano Bueno tú sabes El orden no altera el producto Por favor La situación es que la entiendas bien Así es Ahora si no de nuevo A esta hora presentamos Amores de verano Porque paja Y aquí en moda te mueve Con la música Que está de moda Bueno Ahora sí Vamos a comentar Lo que nos escribió Roxana Roxana dice Hola chicas ¿Qué tal? Marianita Leslie Carol Buenas noches Quise escribirles Porque la verdad Me muero de ganas Regresar con mi ex A pesar de que me engañó Y bueno Él ha cambiado Y en estos días Ha ido demostrándome Que realmente es así Pero mi mejor amiga Mis personas más allegadas Me dicen de que no Que quien te engaña Y quien se ha portado mal contigo Lo va a volver a hacer siempre Y que ahora solo Se está vistiendo de ovejita Pero dentro de todo Y es un lobo Así es que No sé qué hacer De verdad Me muero de ganas De regresar con él Pero Pero tengo un poco de miedo Así es que estoy en duda Si regreso O simplemente Ya lo dejo ahí Pero eso sí chicas Yo aún lo sigo amando Ay Dios mío Qué complicada Roxana Y en realidad Yo creo que soy la menos indicada Para poder darte Un consejo de ese tipo Pero De repente Para tanta gente Que ha sufrido De decepciones amorosas O que de repente Le ha pasado súper mal Con una persona Porque no era lo que esperaban O simplemente En las circunstancias Del momento La tortilla se voltea Y la persona Que no era así O no estaba acostumbrada A comportarse así Lo hace por X o Y motivo Ustedes nunca saben Lo de nadie Como dicen por ahí Y uno no termina Y sin comer Y sin comer Y diciendo Me voy a morir No importa Pero pronto Vas a salir de eso Y vas a poder encontrar Una persona que de verdad Te merezca Así es Roxana Y es muy cierto Sobre todo Mira tú puedes de repente Contar algunas cosas Pero solo tú Y la persona Con la que estuviste No es cierto Saben lo que realmente pasó Si en algún momento Te puso la mano Si no solo te fue infiel Si de repente No solamente una vez Te engañó De repente te engañó Muchas veces Solo tú sabes la verdad Y a veces Nosotras las mujeres O de repente En el caso de los hombres También nos queremos engañar Cuando estamos enamorados Pero Es bueno abrir los ojos Y como dice Marianita El hecho de querernos Y valorarnos Va a ser lo más importante De verdad Nuestra sugerencia Es que primero Pienses en ti Cuando uno ya está Re contra segura Bien puesta De realmente lo que quieres Lo demás viene solo Así que la gente Que quiere comentarnos Un poquito sobre el caso De Roxana Y los que nos están escuchando Roxana quiere regresar Con su ex A pesar de que Él la engañó Porque Bueno Ella sigue aún enamorada Exacto Entonces Coméntanos por favor Dinos que de repente Consejo le podrías dar A Roxana Envíanos tu nota de voz Explicándonos Tú hasta dónde Llegarías por amor Perdonarías una infidelidad Perdonarías que se vayan De tu casa tal vez Perdonarías que No sé Te hagan unas mentiras Piadosas por ahí O simplemente Tú de repente Eres infiel Y aceptas otra vez Cambiar por esa persona Que amas Cuéntanos por favor Qué es lo que Tú tanto harías por amor Perfecto Así es que chicos Ya lo saben Amores de verano ¿Por qué? Paja Para la gente Que recién nos está escuchando A esta hora Presentamos Amores de verano ¿Por qué? Paja Y bueno Si recién Hoy día Nos estás escuchando Te contamos Que aquí vas a poder Expresarte con nosotros Vas a poder No sé Decirnos Oye chicas Hablen de este tema Hablen del otro Hablen de por aquí Hablen de por ahí De lo que se te ocurra Y obviamente Si hay una cantidad De personas Que quieren que hablemos De eso Lo vamos a hacer El tema de hoy Partió gracias a Roxana Que nos dejó un mensaje Diciendo que quiere regresar Con su ex Pese a que Él la ha engañado Y no sabe qué hacer O cuál va a ser Su situación Y está un poco confundida Exacto Porque es complicado Cuando uno está enamorada O uno está ilusionada Uno se ciega Y dices Por favor De repente Sí De verdad De repente ha cambiado Y solo está demostrando Algunos dicen por ahí Para que regresen Y le vuelva a hacer lo mismo Es lo que Por ahí nos han comentado Pero vamos a escuchar A los chicos Nota de voz Al 9891211 Whatsapp Porque las redes sociales Se han volcado compañera Los whatsappes Están llegando Pero a malas Es cierto Hola chicas Buenas noches Buenas noches Yo le diría A la flaca en serio Que cómo va a regresar Con su ex Con todo Con todo Lo que le ha hecho Es imposible Aunque ella Aún lo quiere No Porque siempre En peleas Así Se van a sacar En cara Esto y el otro No es imposible Que ellos puedan volver Yo recomendaría Que no vuelvan Porque Un engaño No se perdona Porque el que quiere No traiciona El que quiere Ama y valora Bueno chicas Cuídense Bendiciones Besos Escuchando siempre Mejor programa Que paja Ahí está Gracias Es cierto Quien ama De verdad No te traiciona El que ama De verdad Siempre va a ser Algo por verte feliz Eso es muy cierto Gracias Gracias por tu nota De voz Para los que recién Nos están escuchando Hoy hemos elegido El audio El audio De Roxanita Que quiere regresar Con su ex A pesar de que La engañó Así es que ¿Tú qué cosa crees? Que debería de repente Regresar con él A pesar de que en estos días Le está demostrando Ser todo caballero Todo lindo Que va a cambiar Va a cambiar ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Notas de voz Al 9891211 Esto es Amores de verano Ahora sí llegó La secuencia Que la gente Estaba esperando Y gracias a ustedes Por estar escribiéndonos Chicos Por no sé Dejarnos notas de voz Y ustedes son los que Hacen los temas De esta hora Así es que Muy atentos Porque esto es ¿Qué pasa? Amores de verano Amores de verano ¿Qué pasa? Bueno Tú sabes El orden No altera el producto Por favor La situación es Que la entiendas bien Así es Ahora sí No de nuevo A esta hora Presentamos Amores de verano Ajá Porque paja Y aquí en moda Te mueve con la música Que está de moda Bueno Ahora sí Vamos a comentar Lo que nos escribió Roxana Roxana dice Hola chicas ¿Qué tal? Marianita Leslie Carol Buenas noches Quise escribirles Porque la verdad Me muero de ganas Regresar con mi ex A pesar de que me engañó Y bueno Él ha cambiado Y en estos días Ha ido demostrándome Que realmente es así Pero mi mejor amiga ¿No? Mis personas más allegadas Me dicen de que no Que quien te engaña Y quien se ha portado mal contigo Lo va a volver a hacer siempre Eso es ¿No? Y que ahora solo se está vistiendo De ovejita Pero dentro de todo Y es un lobo Así es que No sé qué hacer De verdad Me muero de ganas De regresar con él Pero tengo un poco de miedo Así es que estoy en duda Si regreso O simplemente Ya lo dejo ahí Pero eso sí chicas Yo aún lo sigo amando Ay Dios mío Qué complicada Roxana Y en realidad Yo creo que soy la menos indicada Para poder darte Un consejo de ese tipo Pero De repente Para tanta gente Que ha sufrido De decepciones amorosas O que de repente Le ha pasado súper mal Con una persona Porque no era lo que esperaban O simplemente En las circunstancias Del momento La tortilla se voltea Y la persona Que no era así O no estaba acostumbrada De comportarse así Lo hace por X o Y motivo Ustedes nunca saben Lo de nadie Como dicen por ahí Y no No termina de conocer Al 100% A las personas Pero el mejor consejo Que te puedo dar Es que te quieras A ti misma Y eso Va a ayudarte un montón Para que puedas tomar Muchísimas decisiones En tu día a día ¿Por qué? Porque si tú te amas A ti misma Sabrás cuál va a ser La opción correcta Y cómo se han dado Las situaciones En tu caso Si tú siempre has sido Una buena compañera Y sabes que no te mereces eso Pues listo Te sacudes Te lavas las manos De repente Sufrirás Llorarás Pasarás días enteros Llorando Y sin comer Y diciendo Me voy a morir No importa Pero pronto Vas a salir de eso Y vas a poder encontrar Una persona que de verdad Te merezca Así es Roxana Y es muy cierto Sobre todo Mira tú puedes de repente Contar algunas cosas Pero solo tú Y la persona con la que estuviste No es cierto Saben lo que realmente pasó Si en algún momento Te puso la mano Si no solo te fue infiel Si de repente No solamente una vez te engañó De repente te engañó Muchas veces Solo tú sabes la verdad Y a veces Nosotras las mujeres O de repente En el caso de los hombres También nos queremos engañar Cuando estamos enamorados Pero Es bueno abrir los ojos Y como dice Marianita El hecho de querernos Y valorarnos Va a ser lo más importante De verdad Nuestra sugerencia Es que primero pienses en ti Cuando uno ya está Re contra segura Bien puesta De realmente lo que quieres Lo demás viene solo Así que la gente Que quiere comentarnos Un poquito sobre el caso De Roxana Y los que nos están escuchando Roxana quiere regresar Con su ex A pesar de que Él la engañó Porque Bueno Ella sigue aún enamorada Exacto Entonces Coméntanos por favor Dinos que de repente Consejo le podrías dar A Roxana Envíanos tu nota de voz Explicándonos ¿Tú hasta dónde ¿Tú hasta dónde Llegarías por amor? ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Perdonarías que se vayan De tu casa tal vez? ¿Perdonarías que No sé Te hagan unas mentiras Piadosas por ahí? ¿O simplemente Tú de repente Eres infiel Y aceptas otra vez Cambiar por esa persona Que amas? Cuéntanos por favor ¿Qué es lo que Tú tanto harías por amor? Perfecto Así es que chicos Ya lo saben Amores de verano ¿Por qué? ¡Paja! Para la gente Que recién nos está escuchando A esta hora Presentamos Amores de verano ¿Por qué paja? Y bueno Si recién Hoy día Nos estás escuchando Te contamos Que aquí vas a poder Expresarte con nosotros Vas a poder No sé Decirnos Oye chicas Hablen de este tema Hablen del otro Hablen de por aquí Hablen de por allá De lo que se te ocurra Y obviamente Si hay una cantidad De personas que quieren Que hablemos de eso Lo vamos a hacer El tema de hoy Partió gracias a Roxana Que nos dejó un mensaje Diciendo que quiere regresar Con su ex Pese a que Él la ha engañado Y no sabe qué hacer O cuál va a ser Su situación Y está un poco confundida Exacto Porque es complicado Cuando uno está enamorada Uno está ilusionada Uno se ciega Y dices Por favor De repente Sí De verdad De repente Ha cambiado Y solo está demostrando Algunos dicen por ahí Para que regresen Y le vuelva a hacer lo mismo Es lo que Por ahí nos han comentado Pero vamos a escuchar A los chicos Nota de voz Al 9891211 Whatsapp Porque las redes sociales Se han volcado Compañera Los whatsappes Están llegando Pero mal Hola chicas Buenas noches Buenas noches Yo le diría A la flaca En serio Que cómo va a regresar Con su ex Con todo Con todo Lo que le ha hecho Es imposible Aunque ella Aún lo quiere No Porque siempre En peleas Así Se van a sacar En cara Esto y el otro No es imposible Que ellos puedan volver Yo recomendaría Que no vuelvan Porque Un engaño No se perdona Porque el que quiere No traiciona El que quiere Ama y valora Bueno chicas Cuídense Bendiciones Besos Escuchando siempre Mejor programa Que paja Ahí está Gracias Es cierto Quien ama De verdad No te traiciona El que ama De verdad Siempre va a hacer Algo por verte feliz Eso es muy cierto Gracias Gracias por tu nota De voz Para los que recién Nos están escuchando Hoy hemos elegido El El audio El audio De Roxanita Que quiere regresar Con su ex A pesar de que La engañó Así es que ¿Tú qué cosa crees? Que debería de repente Regresar con él A pesar de que en estos días Le está demostrando Ser todo caballero Todo lindo Que va a cambiar Va a cambiar ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Notas de voz Al 9891211 Esto es Amores De verano Ahora me llama Diciendo que le hago falta En su cama Sabiendo que eso conmigo No va Ya no va Ahora solo quiero salir Con mi propio escuadra Porque la noche es mía La voy a disfrutar Sin tu compañía Ahora yo quiero Vivir la vida Vida, vida Al fin y al cabo Esta vida Es mía, mía Salí con el corazón Patio y no quiero nada Ahora solo quiero Los mejores tragos Y la ropa trae Y de Guay Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas Me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas Me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, deja de stop O en el Instagram Voy a darte vlog Quieres volver conmigo Y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte Por más que me estés dando like No tengo cuatro, baby Tengo 23 como Mike Me va mucho mejor Así soltero Yo tengo una colombiana Y se lo mandero Yeah Yo llegando con lo mío Mi escuadra es lo que yo confío Que si yo yo nunca le bajo No jodas, baby Arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas Me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas Me resbala Yo solo vivo a mi manera Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Me va mucho mejor Así soltero Yo tengo una colombiana Y se lo mandero Yeah Ahora yo quiero Vivir la vida Vida, vida Al fin y al cabo Esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti Y no quiero nada Ahora solo quiero Lo mejor es trago Y la ropa traída Duay Y llámame como tú quieras Lo que tú digas Me resbala Tú digas Me resbala Tú digas Me resbala Llegó el momento Ahora sí de decir Hasta mañana Muy buenas noches Que les cases Y que duermas bien Marinita y el carol Se van a la cama Y tú también Bueno chicos Ahora sí nos tenemos Que retirar Solo decirles Y bueno La mayoría de las personas De verdad Del 99.9% Roxana te está diciendo De que no regreses Con tu ex ¿No? Ese es el consejo Pero solo tú tomas Tus decisiones Ojo Nosotros te podemos hacer Las miles de sugerencias Como los que tienes A tu alrededor Pero solo tú tomas La decisión Y solo tú sabes Lo que has podido vivir Y lo que puede ser Bueno para ti Porque es más Hasta por experiencia A veces A pesar de que sabemos Que nos hace daño Estamos ahí ¿Verdad? Estamos ahí 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 Hasta que de pronto Dices Oye ¿Qué fue? Pero al inicio También de esta hora Dijimos De que por favor Uno aprenda a valorarse A quererse mucho Y si tú crees Que eso te mereces Pues continúa con él Y si crees Que no te mereces Un hombre así Simplemente Déjalo pasar Y para adelante ¿Está bien Roxana? Te mandamos un súper beso Gracias de verdad Y así como Roxana Mañana de repente Tú puedes ser el elegido No sé El que está ahorita En su cama Escuchando su cuarto El que está en No sé En el metropolitano Exacto Así que siempre Tienes que estar enviando Tus notas de voz Proponiéndonos de repente Algún temita por ahí O contándonos tu historia Y si nos parece Súper interesante O que de repente Es algo así Como que Ah su esto La gente puede opinar un montón Te vamos a sacar Al aire Recuerda que siempre Estamos para escucharte Para comentar contigo Para conversar Somos unas amigas Más de ustedes Así que por favor No tengan rocha No tengan vergüenza Que nosotras No los vamos a juzgar No nos vamos a criticar Simplemente vamos a intentar Dar de repente Una opinión Que los pueda ayudar A establecer en ese momento Una situación que tengan Y que no la tengan tan clara Así es Así es Ya chicos Ahora sí Nosotros regresamos mañana A las nueve de la noche Para presentar más de ¿Qué paja? Moda que te mueve Solo moda te divierte Dime Déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda